Deportes, patrocinado por Station Casinos, STM Sports, descarga la aplicación hoy. Tras siete años de historia, lo han logrado. El equipo de fútbol de Las Vegas, Lights FC, logró clasificarse la postemporada tras el juego del pasado fin de semana en contra del Orange County SC, en donde empataron uno a uno. El pase a la liguilla de la USL se da en el primer año como dueño del exjugador de béisbol José Bautista, quien prometió luchar por un equipo ganador. Con tres partidos por disputarse, los Lights se ubican en el segundo lugar de la conferencia oeste con 47 puntos, solo por debajo de New Mexico United, que tiene 57. Ahora el equipo busca mantenerse en una buena posición para tener ventaja del local.